Hola cineastas, estamos con Michelle Liffez, director de cine mexicano, apenas presentó su película en el 38 foro internacional en la Cineteca. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue por allá? Bien, muchas gracias. Así es, la película, y segundo la argumenta que se ha logrado, bueno, ella inauguró el foro de la Cineteca, muy agradecido, claro, que ya estaba sin lugar. Pasó, ya cumplió un paso por las proyecciones dentro de la Cineteca, fue muy bien, estoy muy contento, estoy muy agradecido con el público, su asistencia y su generosidad de la misma manera, en esta tercera pregunta habrá un diálogo acerca de la película donde me formé en el procedor. Ahorita la película sigue su equipo, ahorita en el circuito establecido por la Cineteca, el foro, y bueno, están los Cinépolis, los Cinemexes, en el cine por nada, y yo lo puedo hacer. Y en esta ocasión, en el GIF, estás como jurado de la Selección Nacional. Sí, sí, me invitaron como jurado de la Selección del Algo Metráfico Mexicano, son ocho películas, somos tres estrellos jurados, y en el grupo estamos en pleno proceso. ¿Nos puedes platicar cuántas películas son, y cómo fue el proceso de selección? Eh, bueno, o sea, las películas que seleccionó el festival son ocho, este, no sé cuántas películas, ellos tuvieron un querer para, fin, para las, decidir que iban a ser las ocho películas que íbamos a ver, este, bueno, tres competencias. Eh, yo, digo, como programador, este que soy también, puedo asumir, pensar que habrán visto los ochenta largos de trajes, este, de ficción mexicano, más o menos, promedio, de producción anual, y, pues, eso lo tienen que sintetizar, entonces, en ocho películas, este, lo cual, es, digo, es un número aparentado, este, hay festivales que en las competencias ponen veinte películas, y aquí, pues, más de manera, probablemente, más, este, rigurosa, este, lo sintetizan en ocho. Entonces, es eso, ¿qué podemos esperar de la muestra nacional? ¿Cuál muestra nacional? Bueno, los largometrajes de... Bueno, mira, es una, es, es muy, como bien sabemos, el cine mexicano es muy, es muy ecléctico, este, el rango que existe en el cine industrial y el cine de actores es muy, muy amplio, dentro de, de esas, bueno, identidades cinematográficas, pues, también hay otras, este, eh, varias, eh, que se desenvuelven por los géneros en el contexto del cine industrial. ¿Qué queremos saber? Este, en el contexto del cine industrial, y, este, y en el contexto del cine de autor, pues, también es una riqueza muy, muy vasta el cine mexicano, porque el cine de autor, pues, ya no se trata, por qué manera, del cine de género, se trata de cines sui género, se trata de cines muy personal, se trata de la plena subjetividad del individuo, entonces, este, pues, eso es lo que, bueno, lo que espero, este, es eso, es encontrar ese cine que, tan ecléctico, este, que, es que me encanta, este, porque da, este, es un poco testimonio cinematográfico, de lo que es la, la identidad mexicana, que no es una sola cosa, sino, es una, una, un tímplicidad, de, 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 de la partena que define nuestra, de, de, de de, 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 de identidad, y que se manifiestan en el cine mexicano. Y, finalmente, cómo ha sido tu experiencia, porque tú has estado en muchos festivales del otro lado, como realizador, ahora que estás como jurado. Pues bueno, es mucho menos estresante, presentar una película así es estresante, porque estás exponiendo, no sabes cómo va a reaccionar la gente, entonces el nervio siempre está de por medio. Como jurado, intento ser evidentemente lo más responsable posible, poner todo mi conocimiento y mi experiencia de por medio para evaluar y analizar las películas. Bueno, espero eso también de mis colegas, evidentemente. Finalmente, algún consejo que puedas darle a nuestros seguidores en el proceso de inscribir sus películas a los festivales, como el cómo armar su ruta de festivales. Bueno, siempre en el mejor de los mundos posible existen los agentes de venta que hacen ese trabajo para la película y para la producción. Entonces, en mi caso particular, con mi última película, y no con la primera, porque en la primera sí tenía yo un agente, pero en la segunda no. Entonces yo me convertí en el propio agente, no de ventas, pero sí de festivales de la película. Entonces, básicamente lo que hice fue, en el momento en el que ya sabía dónde se iba a llenar la película, y aterricé, por eso viene un recranilógico, todos los festivales que me interesaban, quedan como 200 festivales. Bueno, sí, nos mandamos la película a esos 200 festivales y mi película quedó en unos 30 festivales en todo el mundo, en México, en todo el mundo. Pero es un trabajo de bombardero, y bueno, y también hay que invertirlo, o sea, porque es un trabajo muy constante, y todos los días tiene que estar rellenando formas, enviando, o sea, todo eso, y bueno, sí, empieza a 200. En el mejor de los casos, es una película muy exitosa, hace más de 100 festivales. O sea, mi película que hizo 30 festivales, digo, sí, definitivamente creo que es un éxito. Que una película se pueda internacionalizar es un logro, y que logre ir a todas partes del mundo, Europa del Este, Asia, Sudamérica, Norteamérica, todo, pues es fascinante, porque pues cada quien ve la película que quiere ver y reacciona de esa manera. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, gracias.